hola hola mi gente bella vamos con aries son luna ascendente venus o marte para este 9 de mayo 2024 9 10 de mayo que estoy grabando tarde acá en la república argentina mi nombre es valeria bienvenidos a esotérica astral a la gente nueva vamos con esta canalización post luna nueva en ahora ya la luna se encuentra en géminis responde a mercurio en mercurio está en tu signo arias así es que es importante porque ya se va a retirar mercurio ya está directo ok pero tenemos no norte quirón marte en domicilio en tu signo y mercurio que ya pronto va a pasar a tauro que entonces vamos con esta canalización para vos una canalización general descrúzate de brazos de piernas y vamos a ver qué es lo que nos quiere contar les recuerdo que el canal es muy reciente lleva dos meses recién así es que gracias por los likes y las suscripciones y recuerden que pueden ir por su lectura personal bien cartas principales aries el papa el ermitaño el juicio final la luna y la estrella entonces tenemos energías de tauro virgo acuario cáncer piscis escorpio acuario mira me está hablando acá de un compromiso me habla de un retorno mira la que estás pensando en un retorno acá para comunicar algo que tiene que ver con respecto a tus emociones todavía algo de miedo pero vas hacia una estrella vas hacia una persona que te representa una guía que te representa alguien que te ha iluminado el camino alguien que es muy especial para vos y alguien con que tenés muy muchas emociones acá avanzas como un caballero de oros puede ser un avance lento veo que no estás completamente convencido y convencida de avanzar no estás completamente cómodo con esta situación puede ser de que tengas una oportunidad de seguir trabajando en esta relación pero que de alguna manera todavía quieres seguir controlando la situación mucho cuidado con el extremo control a porque eso nos hace muchas veces frenar todo lo que tenga que ver con el plano emocional acá tenés mucho miedo arias fíjate que yo el miedo que veo acá que tenés es como un auto boicot a nivel mental no bueno eso es lo que hace mercurio cuando está en el signo de nosotros que nos preguntamos más con como con mucho más fuerza las cosas pero me dice que vas a actuar con mucha inteligencia vas a actuar con mucha astucia con mucha estrategia la palabra clave para áreas es estrategia estrategia de guerrero estrategia de guerrera me dice que acá dios padre universo lo que te dice que esto es un reto de la vida si es como un reto del destino que se te ha puesto para que para que vos aprendas a defenderte pero yo veo que también esta defensa tiene que ver con cierto grado de inmadurez porque porque acá hay heridas que se han abierto a acá alguien te ha lastimado en el pasado entonces de pronto creo que estás actuando en base a eso en base a heridas no sanadas entonces vos te sentís menos arias te sentís menos que ir en mira hay dos formas de ver las cosas porque vos puedes regresar a alguien o hacia un proyecto o ir hacia un trabajo o ir a iniciar un nuevo ciclo con algo con alguien y vos podés ir en calidad amigo por supuesto paje de espadas no y poner barreras acá como decir mira realmente yo lo que siento es que a mí me está me ha traicionado al diablo yo siento que acá ha lastimado a alguien yo siento que he dicho palabras hirientes y todo y mostrarte vulnerable si somos todos seres falibles acá el que diga que es perfecto y el que diga que es perfecta está mintiendo ok pero vos acá lo que tenés que entender de que vos lo que vas a comunicar tiene que ser totalmente honesto y totalmente sincero a vos acá sentís de que hay alguien de que a vos te mintió de que hay alguien que a vos te estafó no sé con qué puede ser que te haya dicho algo doloroso inclusive entonces vos acá ya no querés más nada vos querés superar esto para vos esta oportunidad con esta persona no va rey de copas tres de espadas entonces me dice que estás tomando conciencia ya sí de cómo tienes que actuar ya está no quiero saber más nada tres espadas corto definitivamente no esta persona me traicionó esta persona me mintió esta persona me hizo doler me lastimó mucho lastimó mucho que todas mis emociones ahora yo te pregunto aries vos realmente le manifestaste las emociones a esta persona porque yo veo que acá hay represión de emociones y es una persona del pasado y vos tenés ganas de regresar modo paje de bastos una persona que también te piensa con mucha pasión ya es una persona del pasado responde energía femenina la luna responde energía femenina a alguien que te necesitas a alguien que necesitas puede ser que se vaya a hacer justicia me dice que vos realmente acá te tenés que concentrar en lo importante que es lo que vos querés acá estabilizar las emociones entonces yo te voy a hacer dos preguntas arias necesitas a esta persona o deseas a esta persona vos tenés que saber dividir qué es lo que necesidad de que lo que es deseo y si vos necesitas y deseas a esta persona bueno y ya tenés la respuesta todos los oros tenés con esta persona o sea que les invertir absolutamente todo una persona que ha sido de alguna manera tu guía vos tenés todas las ganas de invertir con esta persona y esta persona para con vos esto habla de esa nación esto habla de fluir pero a un avance muy lento hacia que hacia la estabilidad siento que vos de alguna manera estás soltando una energía del pasado te querés comprometer con lo que ya tenés sentís que te esforzaste mucho en esto y si yo creo que acá puede ser que tengas ganas de una segunda oportunidad no digo que no pero estás ahí arias estás en un modo muy lento vamos con vías pasadas tres cartas para áreas son luna ascendente de nojo marte para quienes sea que lleguen recuerden que son canalizaciones generales no se tomen nada personal los enamorados tres de bastos dos de bastos conexión de almas de llamas gemelas me dice que te molesta un montón esta situación porque ahora porque esto se te tuvo que dar ahora porque ahora te jode la vida esto porque o sea estás hasta enojado con dios acá dios padre universo con quien sea te has enojado arias estás enojado o sea vos sentís de que de que esta persona es totalmente diferente a todo lo que vos conocías no te ha venido a joder la vida como dice arjona me están jodiendo la vida me están poniendo a pelear pobre arjona que va a quedar en silla de ruedas no es arias es capricornio pero bueno se me vino ese tema saben que yo estoy un poco chapa de la cabeza me están jodiendo la vida me están poniendo a pelear yo así le llamaría esta canalización porque así te sentís arias mira el mundo la muerte la justicia retorno un nuevo ciclo la muerte para que se transforme esta relación la justicia porque hay algo que no te pareció justo respecto a lo que pasó con esta relación arias hay algo que no te pareció justo estoy estrenando más o menos con ustedes vamos con tres cartas de le norman les recuerdo que las sesiones de tarot están en 8 dólares las básicas así es que pueden ir a su lectura individual aprovecha en la porque después va a subir me dice que tenés muchas señales que es como que se te cruza permanentemente señales 24 y 27 me dice que vos te sentís como en casa con esta persona sentís que esta persona es tu hogar te da te da calorcito de hogar y tenés muchas ganas de escribirle llamarle conectar tal vez inclusive se sigan se escriben o se comunican por redes o lo vayan a hacer tal vez hasta el momento no pero lo vayan a gestionar porque bueno ya mercurio está directo hace rato no te dejo un beso grande espero que te haya gustado like y te suscribís al canal si no simplemente soltada deja ir y te vas a las canalizaciones por signo en la pestaña de playlist un beso grande arias feliz fin de semana chau chau y